El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Bienvenidos a paso a paso, que bueno saludarlos, encontrarnos una vez más después de un fuente festivo, de un regreso de vacaciones, porque ya hoy muchos iniciaron también su actividad escolar. Así que sabemos, sabemos que muchos de ustedes, no es que hayan llegado muy descansados, algunos lograron aprovechar y pasear el fin de semana, otros estaban haciendo tareas a última hora, porque siempre no falta el lío que le resulta a uno con la maquetica, el cuestionario, la consulta, el domingo, el lunes festeo por la noche, para el otro día, atrás de vacaciones, tarea. Siento que le ocurrió. No, 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 yo no tengo un precavido con eso, pero ha pasado. No, eso ha pasado, eso ha pasado. Noto la experiencia muy vívida. No, sí, sí, no, me pasa, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero bueno, estamos una vez más aquí para compartir, para aprender sobre un nuevo tema y disfrutar esta crianza, esta paternidad, como todos los días, de la mano de Tejiendo Hogares y con la compañía de todos ustedes. ¿Qué más, Moni? ¿Estás estrenando, Luke? Me da cara un punta. Eso veo. Era parte de una tarea, motilada al papá antes de entrar a vacaciones. ¿Usted se motila en barbería? Yo no. Convienzo una cosa, a mí toda la vida me ha motilado mi mamá. ¿Ah, sí? Toda la vida. ¿Y a los niños también? Desde chiquito. Y sí, yo tengo peluquera propia. Pero van juntos, pues, como que programan la motilada en par. Porque es que ahora he visto, por ejemplo, muchas barberías y peluquerías infantiles que ofrecen el paquete. Si vienes con tu hijo, no sé qué, entonces se vuelve un plan familiar. Yo esa platica me la he ahorrado toda la vida más buena. Eso veo. La única vez que me dieron para pagar peluquería me trasquilaron. Suele ocurrir, pero se me ocurre que podríamos volver a programar una de las nuevas tendencias. Cada vez hay motilados más tesos, los niños los ve uno en una coquetería deluxe, la cosa más hermosa del mundo. Tienen además todo un arte en esa cabeza. Sí, no, sí. Se ven hermosos y, bueno, a las mamás les gusta mucho saber qué es lo que se está usando. Yo les confieso que toda la vida soñé cuando supe que iba a ser niño con hacerle unos motilados bien sollados, pero me salió más crespo. No se ha podido. Me he podido dejarle el crespero porque qué más. Pero a Florencia sí se los hice, ¿usted se acuerda? Sí, claro. A Florencia con el 7 y la rayita y demás. Así bien sollada. Con Florencia han hecho de todo. Pero también los peinados de las niñas se imponen, cambian según la temporada. Lo podríamos programar. Me gusta. Para un viernes, por ejemplo. Para que se vayan el fin de semana a hacerle los looks a los niños. Se van padre e hijo y quedan igualitos. Actualizarse. Así es. Bien bonitos. Una cosa que hay que aprender a controlar. Hoy el tema que nos trae es precisamente el control de esfínteres. Un tema que para muchos papás puede ser un proceso difícil de enfrentar. A veces el que dejen el pañal y vayan solitos al baño es literalmente una micción imposible. Es muy difícil lograr que puedan soltarlo rápidamente. Lo importante es entender que hay que respetar unos tiempos de ellos. A veces no es tan rápido como uno quiere. Otras veces se deja llevar uno como por la presión de los vecinos, de los hermanitos, de los familiares. Eso, eso pasa mucho. Este ya dejó el pañal. El suyo no deja el pañal. ¿Cómo así? Es que está muy grande. Yo hoy les sirvo de vida real. Sí. Ahorita te la pregunto de vida real. Les voy a contar. Sí. Pero eso pasa mucho. Y de aquí lo que queremos que se lleven es una tranquilidad absoluta y la seguridad de que a los 10 años no va a tener pañal. Tranquilos. Pero hay otra cosa, Moni. Y es que, sobre todo los hombres, aún viejos, no logramos controlar el esfínctesis. No, yo todavía no. ¿Cuál es la cantaleta de la mamá y de la previa? Apunta bien el chorro, cuídame, jalar del baño sucio. En mi casa hay reglas con eso. Jacobo sabe que si deja el baño, como él dice, desvaciado, hay carrito decomisado. A ver, madre mía. Y él mismo va y me lo llama el baño desvaciado. El baño. Sí, sí. Entonces, es importante eso. La línea está abierta. La 268-6033. Para que nos cuenten sus experiencias. Para si tienen un truco que les haya funcionado con sus hijos para dejar más fácil y más rápido el pañal. Pues aquí lo compartimos y aprendemos todos. Yo le tengo el truco. Aunque no es la idea, pues, acelerar el proceso. Ah, no, obvio. Pero cuando ellos ya estén listos, es que ahora le cuento la vida real. Hoy es martes y aunque no es el primer día de la semana, pues, arrancó esta semana el martes. Y queremos arrancarla con un mensaje de esos que nos gusta, con una reflexión, como para que pensemos y nos pongamos en modo paso a paso el video. Y ya venimos con nuestro súper tema, control de esfínteres. Activen el control de lágrimas, entonces. Un mensaje muy bonito para iniciar esta semana. Ojalá hayan podido controlar los esfínteres de las lágrimas de los ojos. Es muy lindo. Trata a los demás como te gustaría que trataran a tus hijos. Y trata a tus hijos como te gustaría que te trataran a ti. Así es. Cierto, es que... Y tiene todo que ver con el tema de hoy. Ya van a ver por qué. Porque es que eso de obligarlos a algo para lo que no están listos no es nada bonito con ellos. Así que, sin más preámbulos, démosle paso al experto. ¿Y le parece si lo vamos mezclando aquí con mi vida real? Claro que sí. Muchas preguntas que hacer, mucho que aprender. Vamos a ver qué nos cuenta Moni. Y aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros Juliana Montoya. Ella es pediatra. Juliana, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí otra vez. Juli, bienvenida. Muchas gracias con este tema que sé que sabes inquieta tantos papás. A veces, bobamente, nos desgastamos muchísimo con algo con lo que hoy queremos que salgan como ligeros de equipaje. Cargando un poco más de pañales y gastando un poquito más, pero con la tranquilidad de que eso llegará a su fin pronto. Sí, dejar fluir. Literal. Los pañales, el popó y todo lo que tenga que ver. Yo les decía que sirvo de vida real porque en mi primera vez como madre, de madre prima y para, pues digamos que yo recuerdo, decía, esto ha sido lo más duro de mi maternidad. Porque Jacobo cumplió tres años y seguía con pañal. Cumplió tres años y medio y seguía con pañal. Y claro, ya había pasado un tiempo en donde todo el mundo, desde familiares, pasando por los abuelos, los tíos, los primos, no sé qué, y la guardería, también las profesoras, además. Un lugar al que adoro, pero ya empezaban, bueno, ya es hora. ¿Qué hubo, pues? Sí. Y empieza todo el mundo a presionar y uno, desde que cumplió dos años, me acuerdo un comentario de alguna mamá con la que los llevaba a clases, que son los peores, o sea, ciérrenlos oídos. Ay, tu hijo que es tan inteligente, ya le deberías enseñar a ir al baño. Y yo, ay, ¿eso a qué edad es? No sé qué. Y empecé a preguntar. Y bueno, y fue pasando el tiempo y él no daba como señales. Y yo, ay, ¿será que ya es hora? Jacobo, vamos al baño. No, y se moría del pánico. Le daba susto, pero susto. Entonces, los abuelos preocupados me decían, no, hoy pasó todo el día sin pañal. Y yo, ya hizo pipí, popó. Claro, se aguantaba. Y yo, ay, no, póngale un pañal para que haga. Le poníamos el pañal y efectivamente, ya, hacía de una. Y yo, ay, no, esto qué sufrimiento, ese niño sufre mucho. Nos íbamos para la finca y decían todos, bueno, aquí qué importa, que se pipice y se popice y limpiamos. Y efectivamente, 15 veces, 20 veces, cero señas de llévenme al baño. Y decía, no, esto todavía no es, o sea, está sufriendo él, estoy sufriendo yo. Cada vez que tengo que salir a limpiar un pipí, póngale un pañal. Y otra vez. Y yo había leído que el día que uno se lo quitaba, lo peor era volvérselo a poner. Y yo decía, ay, no, estoy haciendo lo peor. Pero no, póngaselo porque está sufriendo mucho. Y entonces era un sufrimiento y una cosa era de todo el mundo. De repente, un día, en la buceta, él llegó y me contó, mamá, soy el único que usa pañal y los amigos se están burlando. Y yo, bullying. Dios mío, ahora es bullying por el pañal. Yo qué hago, eso fue una angustia terrible. Y tratábamos de sentarlo en la casa. Bueno, Jaco. Y tampoco fue algo que lo motivara a dejar el pañal. No, le entró por aquí y le salió por aquí. Tampoco sirvió. Y yo le decía, Jaco, te van a decir Jaco o pañal. Ay, qué importa. O sea, no le interesaba. Cuando se sentaba, era con susto. Sentaba en el baño con susto y no era porque se fuera a ir. Pues no había ningún antecedente de algo parecido. Lo sentábamos en el bañito chiquito, en la vacinilla. Y no, 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 él no era capaz. Se entumecía. Y cualquier día dijimos, ay, pues pongámosle la tableta, un cuento. Que se entretenga en algo, en que no esté pensando en qué es que tiene que hacer. Es como cuando uno se tiene que dormir, uno no se duerme. Y efectivamente, se sentó, cogió un cuento, estaba leyendo. Al otro día el iPad y de pronto sale, ay, mamá, ya hice. Y yo, viste, no pasaba nada. Pero porque no estaba concentrado en qué tenía que hacer, ¿cierto? Y ese día ya iba a cumplir cuatro años. Estaba muy grande, pues para los estándares de ahora. O sea, lo dejó de día, de noche, nunca más en la vida. Ya, eso fue bendito hasta ese día. Ese día él dijo, ya soy capaz, y ya soy capaz. Fue que ya soy capaz de día, de noche, a todas horas. Nunca más compré un pañal. Y después dije, qué desgaste tan pendejo. Todos esos años. Iba a llegar su momento. Qué afán. Y esa es mi vida real. Y antes de hablar con la experta, vamos a la línea. Ahí está Joana, mamá de Luciana y Violeta. Joana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, qué bueno escucharte. ¿Qué edades tienen Luciana y Violeta? Lucianita tiene ocho y Violeta tiene un año y nueve meses. Muy bien. O sea, que con Luciana, ¿cómo te fue? ¿Y cómo va con Violeta este tema de control de desinteres? No, con Luciana sí fue pues como un poquito más diferente. Porque yo trabajaba, entonces mi suegra fue la que se encargó de eso. Y siempre pues se demoró para dejarlo. Y con Violeta, pues estoy pues como aterrada. Porque no hubo pues como que forzarla. Está muy bebé todavía. Y resulta que hace dos meses le dio como una diarreita. Entonces, desde el baby shower tenía la vacinilla guardada. Y entonces se la saqué ese día. Y ya desde ese pues al otro día pues mucho pañal ese día. La diarrea al otro día todo el día en la vacinilla. Y ya nadie es un problema para colocarle un pañal por la noche. Se lo tengo que poner cuando está dormida. Pero es súper juiciosa. No permite pañal en el día para nada. Si estamos en la calle se lleva al baño. Nunca se ha hecho pues poposito así en la ropa ni nada. Y es una niña súper juiciosa. ¿Tiene cuánto? Entonces digo que es muy importante no presionarlos. Dejar que el tiempo pase. Porque ellos están muy bebés. Uno a veces sí se estresa porque están grandes y todo. Pero tengo una historia y una primita que la niña pues estaba muy bebecita. Y la sentaban en la vacinilla y todo. Y en este problema, en este momento tenía un problemita de vejiga. Porque la niña por norina se aguantaba. Entonces, mire que antes uno es el que les provoca muchas veces las enfermedades. Los quiero mucho. Nosotros también. Año y nueve meses. Ya me soplaron por aquí. Sí, pues realmente otro de los aprendizajes. Ya vamos a empezar la conversación. Es que todos son distintos. Cada uno tiene sus mañas. Así como los viejos también. Entonces, está el que no entra a ser el número dos si no es en el baño de la casa. Y eso pasa todo el día y no hace. Como me pasó a mí con Miguel. Mi hijo que me dijo, papi, ya voy a ir al baño. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer del tres. ¿Cómo así? Sí, voy a hacer el uno y el dos. Ahí está, aprenden a sumar. Yo decía que ahora, que esfínteres hay muchos. Esfínteres tenemos en distintas partes del cuerpo. Sí. Los esfínteres realmente son unos músculos pequeños, entiendo yo. Sí, son unos musculitos que se relajan dependiendo de lo que haya como al otro lado del esfínter. Entonces, está el esfínter urinario, que es el que está en la vejiga. Está el esfínter anal, que esos son como los principales de hoy. Y hay otros esfínteres en otras partes, sobre todo en la parte del tracto digestivo, que están como abriendo y cerrando como el paso de ciertos líquidos. De ciertos líquidos en el cuerpo. Para que salgan. Bueno, pues, aunque es relativo, y ya lo mencionábamos, cada niño tiene su ritmo. Habrá unos que lo dejen al año de nueve meses, habrá otros que lo dejen a los cuatro o cinco. Pero, digamos, neurológicamente, que entiendo es una cuestión neurológica, eso de llegar a ser capaz de controlarlos, ¿a qué edad puede estar un niño o su cerebro maduro para adquirir ese control? Esa madurez se alcanza o empieza más o menos como a aparecer después de los 18 meses. Casi siempre, y como el que es más común, es a partir de los 24 meses. Hay unos niños que son un poquito más ágiles en darse cuenta en sus deseos para orinar y para defecar. Lo hacen más o menos a los 18 meses, pero hay otros que se pueden demorar un poquito más. Eso es algo que no se impone, sino que cada cuerpo lo va haciendo como un poquito más consciente. Hay niños que se demoran un poquito más en darse cuenta que tienen deseos de ir al baño, de ir a defecar y de ir a orinar, pero es mientras su cerebro empieza a entender el deseo de la plenitud de la vejiga o del intestino. ¿Y uno puede ayudar a ese aprendizaje o eso les compete a ellos? Por lo menos a hacer conciencia de, mira, tú estás sintiendo esto, hay que ir entonces al baño o cero intervención. A hacer conciencia sí se puede enseñar, o sea, sí se puede ayudar, pero que nosotros, o sea, más bien no hacer conciencia, sino como interpretar ese deseo, como que tienes ganas de ir, eso se llama ganas de ir a orinar, eso se llama ganas de ir a hacer popó a defecar o como lo quieran llamar, pero que haya un momento en el que uno les tenga que enseñar a que ellos sientan ese deseo para orinar y para defecar, no, eso depende de cada cerebro de cada niño. Hay que familiarizarlos, digamos, como con el entorno, con el baño, con el sanitario, pero no se les puede enseñar a eso. Yo hago una pregunta, decía, hay esfínteres vesicales y anales, unos controlan la orina, otros la defecación. ¿Ambos ese control se hace simultáneamente o unos niños pueden primero aprender a controlar sus esfínteres para orinar y no para defecar o al contrario? Sí, son dos esfínteres que tienen como unas ramitas de nervios totalmente diferentes. Entonces, generalmente lo que primero los niños aprenden a controlar es el esfínter urinario, que es cuando los niños van a hacer chichí, pero muchas veces se pueden demorar un poquito más en controlar el esfínter anal, que es el de la defecación y el hecho de que ya haya aprendido a orinar, no quiere decir que ya entonces va por el mismo lado anatómico de la parte para defecar y que entonces nos estamos quedando, no, cada esfínter funciona diferente, con deseos diferentes. Pero entonces no es un proceso netamente físico, hay otros factores. Sí, es un proceso que tiene una parte como anatómica, física, fisiológica, pero también depende mucho el entorno que tenga el niño y el estado emocional del niño. Por eso es muy importante que cuando los niños empiecen a sentir esos deseos para defecar y para orinar, todos en la casa estén tranquilos, no haya presión y como ahorita hablábamos, no haya como un momento en el que todo el mundo esté encima del niño porque ya entonces tenemos que enseñarle a orinar, tenemos que enseñarle a defecar, todos nos tenemos que poner en la tarea o lo que uno ve que es muy común es que se pongan a comparar porque muchas veces piensan que de pronto eso significa que el niño es más avanzado o que el niño de pronto va a ser más inteligente o que tiene relación con que si lo estamos estimulando bien o no, eso no tiene nada que ver. Esa es la maña de las mamás, es que el mío se sabe los números en inglés, es que el mío se sabe los colores, es que el mío ya se sabe las letras y se nos la pasamos una competencia para saber que a los 20 años todos hacen lo mismo, todos, cada uno en su momento, unas cosas las hará uno primero que el otro, pero llega un momento en que se equiparan y uno de ahí para atrás queda como un zapato, sí, porque el mío ya sabía las letras, ahora lo saben todos, nada que hacer. Nos vamos a ir al corte porque este tema tiene mucho de largo como de ancho, así que vendremos a salir de todas las dudas y para empezar aquí está el dato. Que hoy nos dice, el control de esfínteres es, entre otros, el resultado de un proceso que tiene idas y vueltas, no es lineal y admite idas y vueltas como todo aprendizaje nuevo que intentamos, un paso de suma importancia en el desarrollo mental, emocional y social del niño. La primera vez en que el niño toma la decisión de no dejar libre curso a la satisfacción de sus necesidades, es también hacerse cargo de la incomodidad, de la tensión que significa controlar y asimilar la ley de los adultos para integrarse al mundo e ingresar a su cultura, o sea, aceptar que hay reglas básicas y conductas que como papá y mamá esperamos de él o ella. ¡Gracias! 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 ¡Hace el chiquí, popó! ¡Paso a paso! ¿A qué vamos al baño? Ahí están nuestros niños contándolo en soltando la lengua. Pero lo importante es soltar el pañal, es que es nuestro tema de hoy, más soltar la lengua. Pero yo quedé como preocupada, o sea, ninguno se baña ni se lava los tiempos. No, 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 no. Pero hubo uno que lava las manos por lo menos. Sí, sí, más o menos se lava las manos, pero de resto... Sí, ahora si usted le pregunta a otros, van a mirar el celular, a chatear. Ay, sí, ¿verdad? ¡Qué viciesito! Sí, 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 sí. Y yo que le enseñaba a coger al baño, era buena adecuada. ¡En coger leyendo cuentos! Pero bueno, funcionó. Pero compré de todo también, los libros para enseñar, con sonidos, cuando se vaciaba el sanitario, la vacinilla que sonaba y le hacía bulla cuando... No, eso es puro mercadeo, eso es puro mercadeo, no va a ser un cuento y veas. Pero el tema de lo de la vacinilla del sanitario es importante porque muchos niños le tienen temor a eso y cuando uno le va a enseñar a un niño a soltar el pañal, pues tal vez lo mejor no es vaciar el sanitario y no hablarle bien, tratarlo con cariño en lugar de vaciar. No, pero sí contarle qué pasa, porque ese sonido es una cosa que a muchos los atemoriza. Es similar al zzzz de la odontología. No, pero sí, es muy importante enseñarle a los niños cuál es el lugar para ir al baño y mostrarle que todos los objetos que hay ahí, todos los elementos son amigos, que hay que familiarizarlo con los sonidos, el del lavamanos, el del sanitario y también alcanzar o ayudarles como a que alcancen los lugares, pues como la sillita para que se puedan sentar bien en el sanitario o el arito para que se sienten cómodos y no se vayan. El reductor de baño. Es bueno dejar que las niñas vayan con las muñecas al baño o por eso es que siguen yendo con la amiga del resto de la vida al baño y no peguen solas. Que las lleven a todas. Todas van con las amigas al baño. No, pero es una buena estrategia para dar seguridad, que fue en mi caso lo que yo sentía que faltaba, ¿no? Que se sintiera un poco seguro. Que lleve su objeto de feo. Exactamente, para poder soltar. Y ahora que lo pienso y me da un poco de risa, pero yo les enseñé a despedirse. Gracias. Chao. No, eso es muy importante, porque es que la etapa en la que los niños dejan, pasan, los niños pasan por varias etapas evolutivas, los seres humanos pasamos por varias etapas a través como de toda la vida y los primeros dos años son los años de la etapa oral. Todos los niños se llevan todo a la boca, todos se lo llevan a la boca y es una manera de explorar el mundo. Ya después de pasar la etapa oral, pasan a la etapa anal, que es la del control de esfínteres y es una relación muy charra que tienen los niños con las heces fecales en esa edad, porque ellos las están viendo, no saben qué es, algunos piensan que es un regalo. Además, salió de ellos, como un pedazo de uno que se va a ir. Exacto, entonces, o yo no sé si de pronto han visto que niños que juegan con ellas y que las riegan por toda la habitación de los juguetes o se las regalan a los papás y por eso es chévere esa parte de enseñarle a que digan adiós, es el regalito que acabaste de dejar y estuvo bien y lo que hiciste estuvo súper bien. Clara, mamá de Ana Sofía, está en la línea, 268-6033. Clara, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy, muy bien, qué bueno escucharte, ¿qué edad tiene Ana Sofía? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Ana Sofía? Tiene tres años. Muy bien, ¿y cómo te ha ido con este tema? Pues ahorita escuchándolo, pues ahí como mirando muy bien y como que pues a esta edad que tiene ella me parecía como que muy tarde que está dejando pues el pañal, porque apenas me está yendo al baño. Sí. Clara, apenas, voy a jalar las orejas, apenas está yendo, ella no te está yendo al baño. Apenas está yendo, apenas empezó ya. Muy bien. Entonces, estoy, pues no sé si es normal o qué, pero lo que yo quería también preguntar. Sí. Sí, te escuchamos. Lo que yo también quería era como preguntar, ella hace como un año larguito tuvo una infección urinaria. Ella estuvo hospitalizada y ella pues le hicieron un rocultivo por sonda. Y ella como que le daba miedo de que yo la limpiara y como que le dolía para orinar. De pronto, pues después de que estuvo hospitalizada, no sé si eso es normal, que ellos como que le den miedo. Ya orinar o que uno los limpien la vaginita pues a la niña. Entonces, no sé si de pronto eso tuvo que ver para que ella de pronto se demorara tanto para dejar el pañal. Clara, pues muchas gracias, pero tres años está bien, no es que se haya demorado tanto. Y ya, Juli, nos va a hablar de eso. Y yo creo que lo del miedo después, a mí me dio una vez y a mí me daba pánico, ya siendo consciente me daba pánico ir al baño, seguro. Sí, o sea, por la parte de la edad, no te preocupes que por ese lado no hay ningún problema. Ahora, los, las, hablamos de la edad ya más o menos. Sí, 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 de una vez. Porque los niños se pueden demorar para poder sentir ese deseo de defecar y el deseo de orinar, se pueden demorar hasta los cuatro o cinco años. E incluso la madurez total del esfínter anal, o sea, el deseo para defecar completo, que ya sean capaces de avisar de no usar el pañal, se puede demorar hasta los siete años. Entonces, es un proceso que empieza desde los dos años, dieciocho meses, veinticuatro meses, y que se puede demorar hasta los siete años. O sea, después de los siete, preocúpese, antes siga comprando el pañal. Ni preocupe, se cuentele al pediatra a ver como qué piensa, porque muchas veces uno tiene que individualizar las cosas, uno tiene que fijarse también como si es algo normal o no, dependiendo de lo que esté sucediendo en su entorno. Hablábamos ahorita que una de las cosas también que hay que tener en cuenta es el entorno emocional del niño, y muchas veces ciertos cambios como, por ejemplo, mudanzas, cambio de colegio de guardería, llegada de un hermanito, separación de los papás, son procesos que pueden afectar la duración. Lo primero que uno deja salir. Yo me acuerdo que a los diez años a mí me atracaron en la ciclovía, y yo me oriné ahí, ya. Eso fue, ya tenía diez años, ¿cierto? Eso es lo primero que uno deja salir, ante cualquier respuesta, cualquier situación incómoda, y pongo ese ejemplo, aunque hoy pues suene como charro, pero son ciertas presiones que uno como niño, así tuviera diez años, uno todavía no resuelve de otra manera, son como reacciones naturales. Pero por eso pregunto, Juli, entonces casos como infecciones urinarias o el estreñimiento de muchos niños, ¿pueden ser a causa también de una presión que estemos nosotros ejerciendo sobre ellos, de orine o sin orine? Yo pienso que de todas maneras lo que pasó aquí en este caso, más que ser la infección urinaria, aquí el tema que de pronto le está, que está generando miedo es la introducción de la sonda vesical, porque es que para un introducirle a un niño una sonda vesical, significa cogerlo y le estamos introduciendo algo en su cuerpo, que él no está entendiendo para qué es, entonces ese tema puede causar un poquito de temor, y por eso cuando esas cosas pasan, relájense, denle tiempo al niño, hay que darle tiempo a que el niño se vuelva a sentir otra vez cómodo y en confianza. Ahora, cuando empezamos a presionar y a enseñar, y el niño todavía no está listo, o la niña todavía no está lista, y no tiene ni idea para qué es que me están sentando aquí, y no tiene ni idea qué es lo que me están diciendo que yo haga, muchas veces esa presión lo que hace es que ellos se sienten muy incómodos con el tema de orinar y de defecar, y eso genera mucha presión o mucha contracción más bien, por decirlo así, en los músculos del piso pélvico, entonces empiezan a retener la orina, empiezan a retener la materia fecal, y al retener la orina y no dejar que la vejiga se base bien, eso genera o puede ayudar a que se formen cistitis, que la cistitis es un tipo de infección urinaria que uno lo empieza a ver más que todo en los niños después de los dos años, y también empezamos a ver el estreñimiento, entonces es muy común que cuando hay miedos o cuando los niños están empezando como con un poco de temor en este proceso, esas retenciones empiezan como a empeorar el problema. Que era lo que me pasaba a mí también, y yo le decía en las noches que no había hecho nada, ¿quieres que te ponga un pañal para que hagas? Me decía que sí, efectivamente le ponía el pañal, y con eso se relajaba, era como su polvo a tierra, su salvavidas. ¿Qué pasa si uno forzosamente lo logra? Es decir, uno empieza el proceso, así no estén listos, y uno dice, no, ya, yo voy a lograr que mi hijo al año y medio vaya al baño y voy a ser la super mamá, y lo voy a contar por todas partes, y lo logra, y lo hace muy bien. ¿Hay consecuencias a largo plazo? Pues más que consecuencias, probablemente en ese momento va a haber éxito, porque le estamos enseñando algo de niños que puede que lo aprendan y listo, aprendió, pero como todavía no está siendo muy consciente de sus deseos, puede que más adelante otra vez vuelvan y se retrocedan, y hay otra vez que volver a empezar. Muchas veces este tema de poner pañal, quitar, volver a poner, quitar, volver a poner, no siempre está relacionado con que pronto le estemos forzando, uno muchas veces lo ven los niños en los que uno ya se da cuenta que tienen un deseo para defecar, pero muchas veces este tema de quitar y poner puede ser cuestión de tiempo y de esperar. Además uno también se vale el ensayo de error, uno cree que ya está listo y luego se da cuenta que no, pues el vice lo pone hasta que se está listo. Y hay muchos niños que les da como un poquito de shock o miedo de la primera vez, o sea van al baño y como que se sienten un poquito como qué fue lo que acaba de pasar, y puede que se demoren algunos días, algunas semanas, incluso hasta meses otra vez, para volver a sentir esos deseos de defecar y avisar que tengo ganas de ir al baño y decir que me quiero volver otra vez a sentar en la vacenilla o en el sanitario, y entonces es muy común que uno vea que hay ensayo de error, o sea pone, quita el pañal y otra vez vuelve a poner. O sea que está prohibido volverlo a poner una vez se haya quitado, mito, se vale. Se necesita que el niño, o sea dejen que el, como decíamos ahorita al principio, que todo fluya, o sea dejen que el niño sea el que diga cuál es su proceso, que las cosas se pueden tomar tiempo y que todo lo tratan con mucha naturalidad. O sea, cuando uno regaña, porque eso también, ¿por qué me hiciste el charco? O veaste cómo me ensucio, nada. O huele maluca. Sí, nada. O no creo que me caen los canes de presionar o empezar a burlarse. Huele a berrinche, huele a berrinche. Ay, todavía usa el pañal, tan grande y todavía con pañal. Nada, nada, dejen las cosas, son para darle tiempo. Incluso defiéndalos, ¿no? Cuando la visita es la que hace el comentario. Sí, tan grande y todavía con pañal. Usted me está dando para los pañales. Fluida, ¿cómo es la comunicación en paso a paso? Ahí está Caterine, 268-6033, mamá de Violeta y Leandro. Caterine, ¿cómo estás? Muy bien ustedes, ¿cómo están? Muy, muy, muy bien. ¿Cómo te ha ido a ti con este tema del control de esfínteres con tus hijos? Pues a ver, con mi niña, bueno, con Leandro todavía no. Leandro apenas tiene 16 meses, entonces con él todavía no. Pero con Violeta fue un proceso inicialmente, o sea, entre fácil y difícil. Yo tenía mucho susto porque cuando ella estaba pues como en el tiempo supuestamente, que todo, sobre todo mi familia empezó a presionar que el pañal y que por qué no la ha quitado y que está muy grande y que ella es muy inteligente y que es capaz y bueno. En todo ese proceso, mi mamá me decía que, por ejemplo, cuando yo estaba en embarazo de Leandro y mi mamá me decía que cuando a mi hermanita, que con mi hermanita mayor le pasó cuando yo nací, ella retrocedió y lo volvió a orinar en el pañal y empezó pues como a iniciar otra vez con eso por el cambio, pues obviamente por la llegada mía y a mí eso me daba mucho susto. Entonces yo quería esperar hasta que naciera Leandro y ya en ese momento coger todo al mismo tiempo. Resulta que en la dieta, a mí me cuidó mi abuela pues y estuve con ella unos 40 días y ella fue realmente la que estuvo pendiente del control de espintres de Violeta. Violeta súper bien, cogió muy fácil la orinada en la vacinilla, se apropió de ella. Pero por ejemplo con el popó ella se escondía, iba en cualquier momento nosotros la dejábamos de ver y se escondía. Cuando mirábamos hacía popó en el piso, pues ella o en la ropa interior. Era muy difícil porque muchas veces yo no estaba ahí, entonces mi abuela la regañaba o bueno, fue muy estresante. Cuando llegamos a la casa, después de la dieta, yo le pregunté a ella ese mismo día porque ese día no había querido ir, no había querido ese popó. Yo le pregunté a ella que por qué lo estaba haciendo en los pantalones si ella sabía que la vacinilla era su espacio para hacer ese tipo de cosas. Ella me dijo, mamá, es que yo no quiero que me miren. Y efectivamente yo le puse la vacinilla en una de las piezas y allá nadie la miraba. Y ella me decía, mamá, ¿de ahí me miras? Yo no, yo no te alcanzo a ver cuando termines si quieres hacer popó. Yo le dije, si quieres hacer popó, ahí está tu espacio, yo no te voy a mirar. Y a los diez minutos, tranquilamente y nunca más. Nunca más se volvió a hacer en los pantalones, nunca más volvió a esconderse ni nada, sino que ella sabía que ese era el espacio. Caterina, pues muchas gracias por compartir la historia. Es que a quién le gusta que lo miren en eso. Hay que darle seguridad. Y por eso es importante la comunicación, no solo de papá y mamá, sino de los cuidadores, los abuelos, todos. Juli, hemos hablado mucho, ¿le ibas a decir algo? No, pues que con este tema de que le da miedo, como hablábamos ahorita, como la etapa anal de los niños, es también para ellos a veces se pueden sentir un poquito como desagradables, como que no entienden de verdad qué es lo que está pasando. Entonces es muy común también que les dé o que se sientan como apenados cuando defecan y que se queden calladitos o se van para una esquina o ponen posturas que a veces son en cuclillas, como buscando de la mejor manera en la que puedan hacer popó. Déjenlos, déjenlos y no los miren. Yo iba a preguntar, porque hemos hablado mucho de cuando ellos estén listos a iniciar el proceso. ¿Uno cómo sabe que están listos? ¿O cuáles son las señales que dan? ¿O a qué debemos estar atentos? ¿O hay un rango de edad? Bueno, tal vez a los dos y medio ya podemos empezar a tantear, a jugar con eso del ensayo de error, a quitar el pañal unas horas. ¿O cómo se hace este proceso? ¿Cómo se inicia y cómo detectamos que están listos? Bueno, dependiendo de la edad, como les decía, a partir de los dos años es que uno se empieza a dar cuenta, pero las señales las va a ir dando cada niño. Hay unos que lo dan a los dos, a los tres, a los cuatro, pero entonces el tema es, primero empiezan a sentir el deseo de orinaria de fecar y empiezan a avisar. Dicen que popó, chichí, mucho, inclusive, mucho después de que ya hicieron el popó y el chichí, no significa que lo estén avisando antes de ir a orinar, pero avisan. Otra cosa que uno se empieza a dar cuenta es que les empieza a estorbar el pañal, empiezan como a quitarse el pañal, como a jalárselo, como a que ya no se lo quieren poner, que prefieren que le pongan como los cucos o los calzoncillitos, y también uno empieza a notar que el pañal empieza a pasar largas horas, seco, y que después ellos inclusive muchas veces buscan donde quieren ir a orinar o donde quieren ir a fecar. ¿El ejemplo funciona? O sea, llevarlos a que lo acompañen a uno. El ejemplo es importante porque de esa manera ellos se están dando cuenta que lo que están sintiendo o lo que les está pasando es eso que acabaron de ver con el papá o que acabaron de ver con la mamá. Entonces sí es importante que ustedes les enseñen dónde es el baño y que inclusive vean cómo se orina o cómo se sientan en el baño para que ellos también se sienten ahí. Muy bien, vamos a ir a una segunda pausa de nuevo con otro de esos datos que tiene todo que ver con el tema de hoy y volvemos para rematar este tema que inquieta tanto. Nuestro dato, el control de esfínteres es, entre otras, darse cuenta de sus necesidades, querer y ser capaz de controlar sus esfínteres hasta que encuentre el lugar conveniente e indicado. Es un proceso que da la oportunidad de mirar al niño y a la niña y revisar el vínculo familiar hasta el mundo. Es crecer, básicamente. Ya volvemos en Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Jerónimo, Luciana y Amelia están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Cada vez llegan más mamarazis. Cada vez llegan más mamarazis y estos particularmente están concursando por esto. Abrazadores. Los abrazadores. Tenemos dos. Que nos vamos a entregar ahorita al final. Llegaron 102 mamarazis, o sea, 102 participantes y ahorita les contamos quiénes se llevan estos abrazadores que son hermosos. Podrían servir como objeto transicional para aprender a ir al baño, ¿no? Si uno va en compañía del abrazador puede ser mucho más fácil. Puede ser mejor que yo no sé. Científicamente, médicamente, Juliana, ¿quién descubrió, a quién se le ocurrió la maravillosa idea de los abuelitos? De llevar al niño a hacer el chichí para que hagan solos días. Y hacerles... Y en media hora, y háganle pues... Y el abuelito ahí... Ábrale la camilla y nada. ¿Eso no funciona? No funciona. Ay, dime, corchal. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién inventó? ¿Quién inventó? Pero todo abuelito a hacer eso, pues. ¿Julian, lo logran más fácil las niñas que los niños? ¿Eso se ha escuchado tradicionalmente o es mito? En realidad es indistintivo, o sea, puede ser en cualquiera de los dos sexos. No pasa absolutamente nada, ni que haya pene o vagina, hace la diferencia. Uno puede ver cierta tendencia más rápida en las mujeres, pero no quiere decir que todas las niñas van a controlar el fínteres más rápido que los hombres. Ok, cuando uno ya percató esas señas de las que ahora se percató, esas señas de las que hablamos, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Quito el pañal todo el día? ¿Espero que se pipicé? ¿Lo llevo cada dos horas? ¿Cómo se da ese proceso? Entonces, ahí el tema es también, uno reconoce los patrones como del niño. Muchas veces los niños van o defecan en la mañana y en la tarde, o tres veces al día. Entonces, uno se puede dar como el chancecito de quitarles el pañal por ciertos periodos de tiempo en la casa, cuando ellos ya empiezan a sentir el deseo para defecar. Una cosa muy importante, o para orinar, una cosa muy importante y es qué hacer, por ejemplo, en la noche. En la noche pónganle pañal, que eso es lo último que van a dejar. ¿O sea, se deja primero el del día? Primero es el del día, primero es el del día y primero les van a avisar y después, perdón, primero les van a dejar el charco y después les van a avisar. Y también, primero van a aprender a controlar el sphincter para orinar y por último el anal. Entonces, el pañal de la noche es el último que vamos a quitar. Y otra pregunta también muy frecuente es, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando uno se va de viaje o cuando sale con ellos en el carro? Entonces, uno lo que puede hacer es, si usted se siente seguro de quitarle el pañal y no lo va a regañar si hace algo en el carro, está bien, quíteselo. Pero también enséñenle a los niños a que vayan al baño antes de salir de la casa. Entonces, vamos a hacer chichitos antes de que nos montemos al carro, antes de ir a la cita o antes de ir al paseo a la fila. Como la pelota letra, ¿no? 20 años. ¡Ya sé al baño, Leonardo! Pero es importante tener en cuenta eso. El pañal de la noche es el último que se quita. Después pasa uno al plástico en el colchón. Bueno, sí, bueno, enséñalo además porque, por ejemplo, las bolsas de plástico ya las están cobrando 20 pesos. Y por no poner una bolsa, ya sale, enséñala. Juli, ¿cómo va a actuar frente a tantos o frente a la red de apoyo, cuidadores? Entonces, va a la guardería y es una orden, va a la casa y es otra orden. Entonces, el uno trata de quitarle el pañal mientras está allá, pero llega a la casa y se lo ponen. Bueno, esa confusión es tratar de estar todos como sincronizados y manejando el mismo lenguaje. Porque si no, el niño no va a entender entonces qué es lo que tiene que hacer. Si vamos a empezar un manejo conjunto y lo vamos a hacer con ayuda también de la guardería, que ellos son grandes expertos en este tema, porque en muchas ocasiones al ver que todos los niños están haciendo como todos los mismos, ellos tienen su deseo de ir a defecar a orinar, van a ser como, se van a sentir un poquito más cómodos en eso. Pero la idea es que todos estemos manejando el mismo lenguaje, sin regaños. Nadie presiona. Inclusive, si nosotros vemos que en la guardería están presionando, hablen con las profesoras. Todavía no se está sintiendo en confianza, en la casa me estoy dando cuenta de esto, para que todo se maneje por igual. Funciona, aquí también aplica lo de las comparaciones son odiosas. Mira, Juanito ya está yendo al mal. No sé quién, también. Tal cual. También, no, cero comparaciones. Cero comparaciones, cero, pero es que este lo dejo más rápido que el hermanito, nada. ¿Qué pasa, Juli, cuando hay por X o Y razones retroceso? Nace un hermanito, entonces, bueno, se hace otra vez pipí y popó. O ya quien nos está viendo lo forzó y está viviendo ya las consecuencias de haberlo forzado temprano a aprender a ir al baño y está haciendo pipí y popó en los pantalones. ¿Cómo actuar en ese momento? ¿Volver a poner el pañal? Sí, respire, vuelve a empiece. Ya, como si nada. Sí, como si nada, porque inclusive cuando hay cosas emocionales alrededor, hay que dejar que el niño tome su tiempo de asimilar qué es lo que está sucediendo y otra vez cuando se vuelva a sentir cómodo con sus necesidades, vuelva y arranque. Muy bien, bueno, entonces, recomendaciones finales que teníamos por aquí. Tenga varias mudas de ropa, sean persistentes y pacientes, busquen el momento indicado para iniciar el proceso, elogien los avances, vas muy bien, yo sabía que tú eras capaz, confía en ti, para que ellos se sientan como motivados y den ejemplo. Si ustedes van al baño, ellos lo ven, lo que hablamos ahora, pues eso puede funcionar. Nunca regañen, ni maltraten, ni ya me volvió nada el sofá. Es que usted, si no, pues quizá usted, sé por qué no se acuerda, pero cuando tenía la edad hizo lo mismo. Entonces, relájese y disfrute, porque tarde que temprano aprenderán a ir al baño. ¿Algún otro mensaje final? Dejar, dejar que el niño sea el que tome su tiempo. Vístanlos cómodamente. Ah, bueno, y vestirlos cómodamente. Una ropa con botones y arreglos. Les da la gana de ir al baño y son a mil intentando quitarse las cosas. No, facilítenle las cosas también a los niños. Y no se preocupen que, como dijimos al comienzo, a los 10 años, ninguno va a tener pañal. Eso cuesta un poquito más, pero vale toda la pena del mundo. Juli, muchas gracias y te vamos a hacer partícipe de la entrega de estos abrazadores. ¿Ya los conocías? Sí, son muy bonitos. Están en muchos lugares ya de la ciudad, cumpliendo una misión además muy bonita. Acompañar emocionalmente a los niños. Y tenemos dos para entregarle a los televidentes. Aquí adentro está todo el kit que vienen con el libro. Y tienen nombres. Ustedes los pueden nombrar a partir del libro. Cada uno describe una personalidad. Y el niño, pues, va a tener el suyo y se lo pone así. Bien abrazadito. Es que aquí me tapo el micrófono. Pero, entonces... Llegaron 102 participantes. Así que hay dos abrazadores, Juli, un número. Del 1 al 102. Del 1 al 102. 84. 84. Y Dani me va dando el otro mientras Vero busca ya en la lista. El 4. El 4 y el 84. 84 y el 4. 102 mamarazis, fotos y videos de los niños participaron en la entrega de estos abrazadores. A todos los que participaron, muchas gracias. El premio, finalmente, de todos es salir en la pantalla de paso a paso, todas las tardes, haciendo muecas, poses, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. Hoy vale que se hagan pipí de la emoción si se lo ganaron siempre. Sí, no hay problema. La primera ganadora, Daniela Acevedo. Esa es la número 184. Y la número 4. Dani, dígalo, dígalo, dígalo. Vanessa Hurtado. Vanessa Hurtado. Daniela Acevedo y Vanessa Hurtado son las ganadoras de nuestros abrazadores hoy en paso a paso. Qué bien, Vero, que es nuestra productora, nuestra mano derecha, nuestro cerebro, nuestra voz, nuestra todo, se va a comunicar con ustedes y les va a decir cómo hacemos para que se lleven a la casa los abrazadores. A todos los que participaron, muchas, muchas gracias. A Juli, de nuevo, mil gracias por este tema. A ustedes, por qué invitación. Yo sé que cobra tantos dolores de cabeza. De hecho, le dedicamos el programa entero a aprender a ir al baño. Bueno, y con estos abrazadores se puede aprender a hacer porteo. ¿Porteo? Ah, usted habla del tema de mañana. Sí, sí. Eh, pues, no sé cómo, la verdad, la verdad. Desde chiquito y los niños, no el ejemplo, el ejemplo. Mañana hablaremos de porteo y de las diferentes clases de fulares que hay, cuál es el indicado, cómo escogerlo, cómo portear, para qué sirve, cuál es la técnica indicada. Mejor dicho, todo sobre el porteo, 2 de la tarde, Telemedellín, 20 años con vos. Chao. 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 Gracias por ver el video